Hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a hacer slime hecho con detergente para ropa es muy sencillo fácil y divertido para hacer hay personas que me han preguntado qué es esto del slime en mi país le decíamos aquí le dicen slime en inglés me imagino que es y entonces es algo que se utiliza para jugar pero también lo están utilizando mucho para relajarse para quitar el estrés antes de empezar este tutorial que es muy sencillo vamos a mandarles saludos a nuestros suscriptores del canal estoy muy contenta con todos ustedes realmente son muy lindos y me dejan unos mensajes preciosos quiero enviar saludos especiales hoy para paula para salma joana alejandra cabral para tips beauty it's bell vivo camila bernal giret guadalupe estrada barrera luso dalis ramírez para flor y flor yuliana blanco serena velasco kitzi y sus aventuras fantásticas laura cañizales vale borja natuchi jaimes sofía sánchez mirela video star ampi 183 piedad requer me de todo un poco joana garcía luz odalis ramírez panchi joana y sus aventuras jennifer rivera mika maduzzi claudia guillermo romelia castañeda peñalosa las maravillas las maravillas de fátima locuras de katy celeste shay nalibet jara haye gonzález louis y sofía mata y dani y que tengan una estupenda semana y que todo les salga súper bien vamos a empezar para este sencillo proyecto vamos a utilizar detergente líquido para ropa en este caso voy a utilizar este que viene en unos cojín citos así y entonces vamos a utilizar también pegamento blanco de escuela voy a utilizar solución salina para lentes de contacto voy a utilizar para dar color unas sombras en polvo para ojos esto es de maquillaje pero ustedes pueden utilizar témperas acrílico acuarelas voy a utilizar una cuchara de medir un recipiente para mezclar y un palillito vamos a empezar bueno lo que voy a hacer es que más o menos voy a utilizar una cucharada de pegamento blanco de escuela así y voy a utilizar algunas gotitas ustedes pueden aumentar las cantidades según lo que vayan necesitando voy a utilizar algunas gotitas de el detergente para ropa entonces le voy a cortar a este cojín citó una parte aquí arriba y le voy a poner algunas gotitas más o menos unas cinco gotas de detergente quizás seis así y vamos a comenzar a moverla con el palillo de esta manera así lo vamos a mover hasta que se haga una mezcla uniforme así entonces ahora le voy a poner un poquito más de detergente unas cuantas gotitas más ustedes pueden utilizar el otro detergente que viene completamente suelto líquido en este caso estoy utilizando este porque es el que tenía a mano es detergente para lavar ropa entonces cuando ya lo tengo así voy a ponerle unas cuantas gotitas de el líquido para lentes de contacto chorrito así y vamos a seguir moviendo entonces esto ya nos comienza a cambiar de textura así miren ya comenzó a soltarse nuestro slime lo vamos a seguir moviendo vamos a ponerle un chorrito más eso es y lo vamos a seguir moviendo eso es miren esta es la textura que nos tiene que salir de el slime eso es miren y aquí le voy a poner un poquito de esta sombra morada que tiene un poquito de mica y entonces es por eso que me gustó eso es ustedes le pueden poner la cantidad que gusten esto le va a dar un color bastante lindo si quieren más oscuro más morado o si quieren dejarlo un poquito más clarito más más lila y entonces vamos a seguirlo moviendo eso es para que se mezcle el color y para que se suelte nuestro slime miren le voy a poner un poquito más un chorrito más de la solución salina de la que utilizamos para limpiar los lentes de contacto la venden en la farmacia y es realmente económica miren ya comenzó a formarse entonces lo vamos a seguir moviendo un poquito para ver si ya lo podemos tomar en las manos le falta un poquito más cuando ya comienza a despegarse es que ya sabemos que lo podemos tomar en las manos le vamos a dar un poquito más de solución salina como ven le he puesto casi cuatro chorritos pero esto es para que se mezcle vamos a seguirlo mezclando eso es hasta que ya no se pegue le voy a colocar un poquito más de color porque este color está un tanto pálido y entonces para que esté de un púrpura más profundo así lo voy a seguir moviendo y esta es la textura que tiene que tener nuestro slime vamos a ponerle un poquito más de color eso es a mí me gusta ponerle estas sombras de ojos porque tienen mica entonces la mica brilla miren tiene un brillito bastante lindo entonces así nos va a ir quedando nuestro slime y ahora lo voy a tratar de amasar con las manos para ver si se pega o no si todavía se pega un poquito entonces vamos a moverlo un poquito más hasta que alcance voy a ponerle un poquito más de color eso es y unas cuantas gotitas más de solución salina para que esto eso es miren ya ahora sí lo voy a amasar en las manos para que esto tome el punto y se airee ok vamos a pasarlo eso es yo me ayudo un poco con el palito para no hacer tanta así vamos aireando nuestra masita por unos dos minutos ok bueno ya tengo más o menos como unos dos minutos aireando nuestra masa y se me ocurrió hacer una travesura encontré glitter morado y le voy a aplicar un poquito de glitter ustedes saben que a mí me encanta el brillito que le dé el glitter a el slime y entonces lo vamos a mezclar y miren el secreto del slime está en el amasado porque uno lo airea y entonces al airearlo el slime agarra esa textura y ya no se nos está pegando tanto en los dedos entonces miren queda bastante elástico espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal también los invito a mis canales de facebook diy mayi videos tutoriales sf la casa de cartón tutoriales para niños y el nuevo donde están todos los videos mayi videos tutoriales en facebook quiero invitarlos a que hagan un recorrido por todos los videos del canal y no se olviden que subimos videos nuevos todos los días sábados y gracias hasta la próxima hasta la próxima